Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de la beta de Black Clover Mobile Seguramente, por desgracia, uno de los últimos Y es que tengo muchas más ideas que traeros Pero realmente, pues el resto de ideas que tengo Si el juego no está abierto para que podáis jugar Pues no tiene ningún tipo de sentido Porque ya son consejos de Haz esto, haz lo otro Y bueno, si no está el juego, ¿qué me vais a decir? ¿Qué haces sin? Sí, yo estaría encantado de hacerlo Pero no puedo, ¿no? Pues bueno, ¿para qué? Así que, ¿para qué? Me voy guardando las ideas Obviamente son vídeos que posiblemente también prepare Para llegado el momento del juego Pues os pueda traer ese contenido directamente O poquito más, no sé Igual, yo qué sé Igual los preparo para el día de salida O algo por el estilo No sé qué haré, la verdad Pero bueno, dejémoslo ahí Hoy os traigo uno de los últimos vídeos Y vamos a hablar en este caso de las guilds Para mí, una de las mecánicas más importantes Que tiene que tener este tipo de juguitos Porque para mí, crear comunidad Siempre ha sido lo más importante A la hora de jugar cualquier tipo de juguito Y en particular A la hora de crear contenido en internet Ya lo dije Yo empecé a crear contenido en internet Porque quería conseguir gente Conseguir Conseguir, ¿no? Un poco extraño Se me ha metido en la cabeza Lo de la vena de Maestro Pokémon Nada, nada Quería conocer gente Con la que hablar de Naruto Ya está Pues lo mismo Si es que sin más Yo quiero conocer gente Que le guste el juego Que le guste Black Clover Y poder, pues simplemente Hablar de nuestras series favoritas Tranquilamente en directos En comentarios, etcétera Así que, pues básicamente sería eso Y las guilds nos lo permiten La verdad Obviamente No es algo que te obligue Por así decir A interactuar Pero siempre, yo que sé Si hay una persona en tu guild Que está dando caña al juego Por donde más general le gusta la serie Por donde más general se va a pasar Por dos directos y tal Y eso Para mí Siempre mola Así que voy a hablaros un poquito De lo que son los escuadrones De todas las mecánicas Que de momento Han estado disponibles dentro del juego Que no han sido muchas La verdad El problema es que en el menú de escuadrones No hay No hay música Entonces Vamos a dejarlo Voy a poner música de fondo yo ¿Vale? Para Para no tener este Para no tener esto así De fondo De una forma un poco extraña La verdad Voy a poner yo música de fondo Para no quedarnos sin música Y voy a comentaros un poquito Lo que me ha parecido El sistema de 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 guilds ¿No? De momento Hay muchas de las mecánicas De las guilds Que no están desbloqueadas Entre esas mecánicas De las guilds Estaríamos Sobre todo Con cosas tan interesantes Como Guild bosses Que ya los hemos visto En juegos como Sevented De 16 Grand Cross Y también Las guild wars Que esto es algo Que también aparece en Grand Cross Que hemos probado en otros juegos Y que siempre Llama muchísimo La atención Oye Que tu guild llegue A los tiers más altos A las partes más avanzadas De lo que sería El servidor Y poder enfrentarte A otras hermandades Por recompensas Bastante interesantes Siempre Siempre merece la pena ¿No? Así que Sin más La única queja Que esto es lo que No me ha terminado De gustar La única queja Que os podría dar Es que de momento De salida En lo que sería El juego El juego Solo te permite Meter Nada más y nada menos Que 12 personas En la guild Si no recuerdo mal Se vende 16 Grand Cross Por defecto De inicio Te dejaba meter 30 personas en la guild Y ese siempre ha sido El número máximo De jugadores Personalmente Creo que es bastante acertado Y creo que lo de ir Subiendo la guild Con un nivel Tiene su punto positivo Y es que sientes un progreso Pero al mismo tiempo Tiene su punto negativo Y es que por norma general Sobre todo las comunidades De creadores de contenido Que mueven Bastante más gente De lo habitual Pues oye Más de 12 personas Van a querer entrar al clan ¿Qué otra opción te queda? Pues crear varios clanes Y a partir de ahí Que vayan subiendo de nivel Y a ver donde acaban ¿No? Pero bueno Yo creo que 12 Son muy poquitas personas No sé qué pensaréis Ya lo hemos subido La guild a nivel 2 Y de momento Solo nos han dejado Meter otras 2 personas ¿Esto significa Que la guild Va a ser de 12? No No tiene por qué La guild puede ser Que en la etapa final Del juego En la fase final Del juego Es decir En el launch oficial Sea de más personas ¿Por qué? Porque para esto Sirven las betas Yo por ejemplo En las encuestas He pedido Que por favor Incrementen Este número de personas Que pueden entrar en la guild Porque creo que 12 personas Son muy pero que muy poquitas ¿No? Para gente Insisto Que conozca menos personas O simplemente Para llenar guilds Un poquito más casual Está bien ¿No? Porque está bien Y es que las recompensas De entrar a la guild Son súper súper top O sea Hay logins Muy pero que muy jugosos Que de nuevo Siempre os lo diré Hay que cogerlos con pinzas No todos tienen por qué ser así No todos tienen por qué ser Tan generosos Vaya Recordad que esto es una versión beta Pero lo que vendría siendo Las recompensas por entrar Simplemente Te daban bastantes Bastantes Gemitas La verdad No sé Desde dónde puedo acceder A ese menú Pero había bastantes Bastantes gemas Y esto es algo Obviamente Que se agradece bastante ¿No? Más allá de eso Pues otro tipo de atractivos Como las batallas de jefe Que seguramente Bueno seguramente no Que vayan a tener también Más recompensas Y también Las batallas Entre hermandades Pues obviamente Van a ser Bastante jugosillas ¿No? Entre las recompensas por entrar Hay recompensas por entrar Por defecto Es decir Cuando entras tú Y luego hay recompensas Que te van a dar Solo en el caso De que al menos La mitad de los miembros De la hermandad Al menos de momento Hayan entrado A loggearse en la guild Que esto es lo de siempre ¿No? Haced el login de la guild Es importante Pues bueno Las recompensas pasan Desde un total De dos singles a la semana Que no es que sea gran cosa Pero está bien ¿No? Por ejemplo Grand Cross Hace lo mismo ¿No? Son dos singles a la semana Pero en el caso De que entre al menos Más de la mitad de la guild Pasa de dos singles a la semana A cinco singles a la semana Lo cual es bastante interesante La verdad ¿Qué queréis que os diga? En general El juego está siendo Muy pero que muy generoso Y también La recompensa que tenemos nosotros De entrada de escuadrón Está a nivel uno Así que quizá Conforme vayamos subiendo la guild Cada vez esa recompensa Vaya a ir a mayor Y vaya a ser Mucho Mucho Más jugosa También a lo típico ¿No? Que si rango Para ver Que guild está arriba Puedes decorar también El vestíbulo De momento Esa mecánica Está totalmente bloqueada Como muchas otras del juego En particular Esa del guild boss Y también de la batalla Pero todo lo demás está bien Tenemos una tienda En la cual vamos a poder utilizar Las monedas de la guild Que conseguimos al entrar Y al donar recursos A la hermandad Que vamos a poder donar Tanto monedas de oro Como también gemas De sumoneo Que esto es algo Que a lo mejor A no mucha gente le interesa Pero cuando estás dando Monedas de oro Te dan una currency Te dan una monedita Sin embargo Cuando donas Gemas Cuando donas Diamantes Cuando donas Ese tipo de recursos Que necesitamos para sumonear Te dan otra moneda La cual de momento En es la beta No se puede utilizar Y que tenemos una tienda Que también En la cual se podrán gastar No sé que habrá Dentro de esa tienda Pero puede ser worth Puede ser interesante Gastarte esas gemitas Y aparte Pues haces que la guild Suba un poquito más de nivel O por lo menos Un poquito más rápido ¿No? En general El sistema de guilds Lo veo bien La única queja que tengo Aparte de que Obviamente No hemos podido probar La mayoría del contenido Relacionado con las hermandades La única queja que tengo Es que Son muy poquitas personas Y esto Os lo digo totalmente en serio Si es que no No tengo necesidad Vamos Necesidad alguna De mentiros Muy poca gente Muy Pero que muy Poca gente Es la que puede entrar A A las guilds Y yo creo que Esto en la versión final del juego Debería ser Por lo menos Es que yo creo que Deberían doblarlo Es que yo creo que 12 personas son muy pocas Me parece bien El hecho de la idea De esto de ¿No? Pues así sientes progreso Y ves que la hermandad va creciendo Y cada vez que sube de nivel Tienes que meter a dos personas Pero esto es un follón Porque En el momento en el que sube la guild Esas dos personas Que pueden entrar nuevas Seguramente tengan que abandonar Otra hermandad En la que se hayan metido Para meterse en la tuya Y no mola O sea No mola Dejar a gente tirada Por entrar a otros sitios Es lo que hay No sé Es mi forma de pensar No sé que pensaréis vosotros Dejádmelo en los comentarios Yo por lo pronto Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado El contenido de Black Clover Como siempre De nuevo Lo siento Por no poder enseñar Contenido explícito Pero es lo que hay Yo tengo más respeto Que otras personas Y no voy a enseñar Contenido del juego Nada más Muchas 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 gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!